Hola amigos, bienvenido a Nessos Canadá, le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. En esta ocasión tenemos otra nueva oportunidad de empleo para personas que tengan experiencia como técnicos en mantenimiento de piscinas. Esta oportunidad se presenta con cuatro vacantes, cuatro vacantes, para aquellas personas que tengan la experiencia, por lo menos tres años mínimo, manejando lo que es el mantenimiento y reparación de piscinas. Y también se busca que la persona tenga también licencia de conducir en su respectivo país para que pueda sacarla eventualmente en Canadá. Se requiere un nivel de inglés intermedio, pero esta oportunidad es importante porque la empresa que busca a estos técnicos está dando una oportunidad de poder trabajar con su trabajo en Canadá y así poder entonces poder esa persona contribuir con la compañía y también al mismo tiempo luego poder buscar opciones de residencia permanente más adelante. Entonces la idea aquí es que son cuatro vacantes, si usted tiene experiencia en el manejo de lo que es mantenimiento de piscina, limpieza de piscina, reparación de piscinas, pues entonces por favor envíe su solicitud, solicitud o básicamente su CV en inglés, con el formato canadiense que se resume, a el correo que está más abajo de este video y así puede entonces estar en contacto con nosotros y poder verificar su L.E.U.D.A.T. Ahora bien, recuerda que también puede hacer una cita con nosotros para no solamente contemplar la parte del trabajo, pero también la parte migratoria, así que tenga una estrategia más completa a la hora de ver estas oportunidades de trabajo en Canadá. Si conoce a alguien que tenga la experiencia en el mantenimiento y reparación de limpieza de piscinas, pues entonces hágale saber de este video y puede escribirnos a nuestra página, a nuestro correo electrónico, que estará en la información de comentarios. Si quiere ver información de Canadá, de cómo migrar a Canadá, oportunidades de trabajo reales en Canadá, recuerde que debe suscribirse a este canal y darle a la campanita para que pueda recibir notificaciones cada vez que tenemos nuevas oportunidades de trabajo. Recuerde que la oportunidad de trabajo con nosotros son los empleadores reales que tienen autorización del gobierno de Canadá para conectar a extranjeros. Así que si le interesa esta posición, conoce a alguien, por favor corre la voz y suscríbase a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video. Bye, bye.